que no me han gustado, lo debo admitir, nunca me pronunciaría respecto de ellos, ni a favor ni en contra, por la sencilla razón de que los países decidieron que el tema de derechos humanos, que la actuación de la OEA en materia de derechos humanos, lo llevara a una comisión independiente denominada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sé que el término comisión puede apestarse a pensar que es un apéndice del Consejo o algo por el estilo, pero no es un apéndice del Consejo, es la OEA actuando en materia de derechos humanos y nosotros en eso hemos actuado millones de veces, entonces yo no sabía que no hacemos nada, ahora sí, no tenemos forma de castigar al país, eso es verdad, ni siquiera la Comisión de Derechos Humanos puede recomendar o pedir, la Corte sí puede hacerlo, tampoco tiene imperio, eso es un problema del derecho internacional, porque lo que viene a continuación en la justicia ordinaria de cada país, lo que viene a continuación de la sentencia es que tú obligas a cumplir la sentencia. Bueno, yo no conozco ningún organismo internacional que tenga imperio para obligar a cumplir la sentencia, en algunos casos puede sancionar, en el caso de la Organización Mundial de Comercio, que si no se cumple alguna obligación se puede adoptar represalia, o el caso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Claro, ahora, yo no creo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estaría dispuesto, con todo respeto, a actuar en el caso de Colombia y Venezuela, aunque muchos ciudadanos colombianos hayan sido perjudicados por la decisión de Venezuela. No hace esas cosas el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se emplea en casos muy extremos de conflicto militar. Por lo tanto, creo que estamos un poco exagerando las cosas, realmente, Ricardo, creo que está bien, acepto que todo el mundo está preocupado por este tema, pero la verdad es que a mí no me parece que un organismo multilateral en ninguna parte del mundo pueda ser desgarado, como algunos lo han hecho en crisis, porque no actúa. El gobierno de Birmania está ahí hace cuántos años, 30, 40. ¿Quién dice que la SEAN es un fracaso? El señor Amadine ya sigue fabricando armas atómicas, el tiempo que le da la gana. ¿Quién dice que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es completamente incompetente? El presidente de Corea del Norte sigue lanzando misiles hacia donde le dé la gana, es un país chiquito y débil. No he escuchado yo decir que ningún organismo asiático sea incompetente. En cambio, sí se dicen muchas cosas respecto a este organismo. Este organismo es tan multilateral como cualquier otro. Y actúa a través de los mecanismos que los países nuestros, nuestros gobiernos le han dado para que actúen. Y el resto, perdón, es meramente retórico. Candidata a la presidencia de Colombia, exministra de Relaciones Exteriores, Noemí Sanín. Ahí hay un tema planteado, dos temas planteados bien interesantes y quiero conocer su opinión. ¿Es entonces un problema de herramientas, como reconoce el secretario de la OEA, o es un problema de principios democráticos, como dice el profesor Hausman, de qué se defiende o qué no se defiende? La situación de esta, podríamos llamar, ingobernabilidad regional. Es que los temas no son excluyentes. Es la complejidad de todo. Porque el mundo cambió. El mundo es totalmente globalizado, es totalmente interdependiente y no han cambiado las organizaciones, no funcionan. Y cada vez que hay una crisis, como la crisis financiera y económica, el G20, y corremos a que se hagan las reformas, pero apenas se va regularizando y normalizando la situación, no se hace ninguna reforma para evitar que vuelva a ocurrir. Yo sí creo que la OEA hay que reformarla. No es problema del secretario general de la OEA, es que todo se tiene que hacer por consenso. Todo es inoperante. Es imposible para el secretario de la OEA resolver los temas, porque tiene unos estatutos absolutamente inoperantes. Espere mañana en NTN24 la segunda parte de este gran especial sobre los retos de gobernabilidad que tiene América Latina, el papel de Brasil en la región, las expectativas frente a las políticas del gobierno Obama en la lucha contra el narcotráfico y los cambios que necesita la OEA. América Latina, una región de retos y oportunidades. Foro Económico Mundial insta a presidentes, empresarios, políticos y académicos del mundo a trabajar por un futuro mejor para más de 560 millones de personas. Hoy en la noche, la segunda parte de este gran especial sobre los retos de la gobernabilidad en América Latina. Comienza la noche con Claudia Gurizati. Moisés Naim, director de la magazine Foreign Policy. Hay también un papel o un rol fundamental que no solamente se le pide que juegue a estos organismos, también son a los países potencia. Por décadas a Estados Unidos se le ha exigido ser de pronto el patrón frente a estas situaciones. Ahora surge el tema de Brasil también como potencia. Y usted ha sido muy crítico del gobierno de Luis Ignacio Lula, a Silva en ese sentido, en cómo se ha relacionado con sus países vecinos y con los países de la región. ¿Por qué ha sido tan crítico en ese aspecto? ¿Qué es lo que no le gusta de esa posición de la potencia suramericana? Sí, yo antes de hablar de Brasil yo quería conversar un poco también sobre el tema de la OEA y este intercambio que ha habido. Bueno, el secretario general Insulza ha dicho varias veces que él no es el presidente de América Latina, que él no es el jefe de América Latina, es el secretario general de una organización condenada a hacer lo que sus países miembros quieran hacer. No condenada, facultada para hacer lo que sus países miembros quieran hacer. Yo digo condenada. Condenada puesto que el secretario general Insulza tiene que presidir sobre una organización fragmentada de países que están fragmentados. Ricardo habló de una guerra fría que divide los países y todos sabemos de lo que está hablando. Entonces, el secretario general Insulza contesta y tiene razón, yo puedo hacer solo lo que mis países me manden a hacer. Entonces, desgraciadamente, lo que los países permiten hacer a la OEA genera una antipatía profunda por la OEA. La OEA tiene un problema de imagen importante. El aplauso que generó el comentario de Ricardo, aquí lo muestra, pero todas las encuestas revelan que hay un gran escepticismo sobre cuando usted describe todo lo que hizo la OEA y todos los logros. Usted hizo una lista de los logros que hizo, que tuvo la OEA en Guatemala y en Ecuador y la cuestión de Honduras. Es una larga. Y en Nicaragua y en Bolívar. Desgraciadamente, usted está describiendo un mundo que para la gran mayoría de los latinoamericanos es un mundo que no existe. Lo que existe es ver al secretario general de la OEA muy entusiasmado montado en un avión promoviendo la entrada de Cuba a la OEA para pocas semanas después decir que un país que también tiene un país que es Honduras ¿Es un evento político o es un diálogo? Porque si es un evento político, díganmelo de inmediato y yo me preparo para eso. Yo jamás he promovido eso que tú estás diciendo y aunque lo aplaudan a usted no lo he promovido, lo puedo explicar. Pero por favor ¿vamos a mantener las reglas dentro del Foro Económico Mundial o vamos a adoptar las reglas de un panel político para que todos aplaudan y griten y griten todo tipo de cosas? Por favor. Yo no sé qué es un panel político está dando mi opinión. Mi opinión es que yo vi al secretario general de la OEA apoyando la entrada de Cuba en la OEA. Debe ser otro. No fui yo por lo menos. Hubo una reunión en Honduras donde se discutió abiertamente con el apoyo de muchos países y con la participación del secretario general la entrada de Cuba. A las dos semanas se expulsaba a Honduras por no ser democrática. ¿Está Cuba en la OEA de Moisés? No. Ah, qué raro, porque si no, ¿no fue un éxito eso? No lo sé. ¿Está Cuba en la OEA? Yo sigo con mis ejemplos. La organización, una de los organismos de la OEA es la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. La Comisión de Derechos Humanos de la OEA sacó un informe muy definitivo, muy importante, muy que pasó, creo que fueron varios años de redacción, muy crítico de Venezuela, absolutamente crítico de Venezuela. El presidente Chávez tuvo una opinión política de ese informe, dijo que era excremento, puro excremento, no se refería al informe, se refería a Santiago Cantón, que es el jefe de la Comisión de Derechos Humanos. Uno hubiera pensado, este es un funcionario muy respetado, amigo, uno hubiera pensado que la OEA hubiera reaccionado cuando uno de sus principales funcionarios, el presidente de un país, lo llama así, en televisión. No hemos oído reacciones fundamentales. ¿No escuchaste la sesión de la OEA ni la declaración del secretario general, entonces, por favor? Lo que quiero decir es que hay una larga serie de situaciones en las cuales o hay un problema de acción o hay un problema de percepción, pero ciertamente la OEA tiene una presencia hoy en día en América Latina que tiene limitaciones importantes en lo que puede hacer tanto por lo que los países no lo dejan hacer como por la manera como es percibida. Vuelvo muy brevemente con lo de Brasil. Lo he dicho varias veces y lo quiero repetir. Parte de los países que impiden que la OEA haga más y no tenga las contradicciones que tienen constantemente es Brasil y la realidad es que Brasil se ha vuelto un gigante económico y un enano moral. Y concretamente el presidente Lula tiene unas limitaciones impresionantes y unas contradicciones impresionantes en los silencios del presidente Lula han sido abrumadores en temas de derechos humanos en temas de libertad de prensa no hemos oído al presidente Lula expresarse para nada con respecto a violaciones que están ocurriendo en América Latina que son temas que han sido valores muy profundos de él cuando él era un luchador social pero que ahora ha inmudecido y ahora ya no habla de estas cosas. Entonces ahí hay una contradicción muy fuerte entre la importancia mundial que está adquiriendo Brasil y su rol tan limitado en la promoción de la libertad de América Latina. Secretario, vuelvo con usted.